...el equipo local de rojo y blanco, el equipo de la capital del país, Adrián Ramos. Ganando el equipo independiente Santa Fe arrancó con Adrián Ramos. Esto es una definición de un jugador que sabe hacer goles. Este chico Adrián Ramos, mire dónde la mete. Uy, a un rincón, bien Adrián. Arrasante, mire la cancha, parece un tapete. Sí. Es una cancha sintética del estadio de Alfonso López. Sintética, lindo, cómo se ve bonita, ¿eh? Aquí está el empate del Bucaramanga. Parte izquierda. Centro. Se dejaron adelantar ahí. Y el cabezazo de Leonardo Fabio Moreno, el cantante. Marca su segundo gol en este regreso al fútbol colombiano y particularmente la formación del Atlético Bucaramanga. La experiencia de Leo Moreno. Uno por uno terminaría ese compromiso. Otra más del Bucaramanga, una opción. Uy, aquí se pasó cortico esa pelota. Frente al arquero Oscar Castro, el uruguayo, que actúa para el Independiente Santa Fe. Siguió cargando el Bucaramanga al equipo de Miguel Augusto Prince. Mira el centro, mira esta que se comen ahí en el área. Bueno, que salvó realmente el panameño Moreno, creo que es quien cierra ahí. Esta para Santa Fe. De la raya la saca el Bucaramanga. Oportunidades que se dieron, parece que el partido estuvo entretenido, intenso. Cuarenta y siete.